Hola a todos y a todas, aquí Pixel Al habla y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de nada, felicitaros este año 2016, espero que todos vuestros deseos se cumplan, tengáis un trabajo estable, salud, amor y todo lo que queráis. Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya hace unos días puse una encuesta en Twitter preguntando si queríais ver este tutorial y ganó ampliamente, pues aquí la traigo. Hoy os voy a enseñar a hacer este tipo de iconos, tan flat design, tan material design, que a muchos nos encantan, así que si quieres aprender a hacerlos en Illustrator, quédate hasta el final del vídeo. ¡Dentro intro! Bien, para este tutorial voy a utilizar principalmente dos logos, uno es el mío, corporativo de Pixel, y el segundo es el de Apple, mi empresa tecnológica favorita. Así que voy a utilizar primero la manzanita, y vamos a hacerlo bastante sencillo, la verdad es que, como veis, parece complicado, pero realmente utilizando la herramienta de degradado y la de rectángulo redondeado vamos a sacarlo perfectamente. Así que bueno, lo dicho, lo primero, utilizamos la herramienta de rectángulo redondeado, y con el Shift, para que nos haga un cuadrado y no un rectángulo, vamos a trazar de este modo, y vamos a redondear un poquito las esquinas desde uno de estos circulitos. Bien, vamos a seleccionar un color, por ejemplo, el gris, así clarito. Y ahora vamos a situar la manzana aquí encima, y vamos a darle a atraer al frente, porque si no, no la vamos a ver. Vamos a utilizar el cuentagotas y vamos a seleccionar aquí en el fondo blanco para que la manzana tenga el color de este fondo. Si queréis un tutorial del cuentagotas y lo que se puede hacer con él, atajos y demás, pues ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios y podréis seguir aprendiendo cosillas de Illustrator. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es crear un rectángulo, pero esta vez no lo vamos a hacer redondeado. Vamos a crear de este modo. Y vamos a rotarlo menos 45 grados. ¿Y esto cómo se hace? Pues, bueno, vamos a ponerle otro color para que lo podáis ver bien. Vamos a aproximar nuestro cursor a una esquina y vamos a pulsar el Shift. Y vais a ver que yo estoy moviendo el cursor y cuando llego a 45 grados se para. Así que, bueno, una vez ya tenemos hecho esto, vamos a traer la manzana al frente de nuevo. A ver si... Ahí está. Vamos a traerla al frente. Bueno, pues vamos a ajustar este rectángulo a esta zona donde delimita la manzana. Y una vez ya la tenemos, digamos, así ajustado, lo que tenemos que hacer es utilizar la herramienta Creador de Formas. Una muy buena herramienta que nos va a ayudar muchísimo. Así que, bueno, antes de nada vamos a seleccionar este rectángulo que acabamos de crear y la manzana. Y como veis, esta herramienta nos separa, digamos, las zonas que tenemos seleccionadas. Lo que debemos hacer es, con la tecla Alt, convertir esta herramienta en modo negativo para así poder dividir esta parte que nos sobra. Así que, bueno, clicamos ahí con el Alt y vamos a hacer lo mismo aquí. ¡Uep! ¡Hostia tú! ¡Que se me va! ¡Se me va! Y vamos a restar esta zona de aquí. Así que, bueno, una vez ya tenemos hecho esto, vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la hojita. Así que vamos a hacer de nuevo otro rectángulo y lo vamos a rotar. Vamos a enviar la manzanita al frente. Y muy sencillo, como veis, es cuestión de ir colocando nuestros elementos. Y bueno, vamos a hacer aquí exactamente lo mismo con el Creador de Formas. Vamos a restar esta parte de aquí. Y bueno, en este caso vamos a hacer el rectángulo más corto. Así que vamos a seleccionar de estas esquinas con la flechita blanca y lo vamos a traer aquí. Bien, como veis, ya tenemos las sombras. Pero claro, para que nos queden, como en este caso, lo que debemos hacer es utilizar la herramienta de degradado. Y bueno, esto es realmente sencillo, la verdad. Simplemente vamos a coger ambos rectángulos que habíamos creado antes y vamos a clicar en este botoncito de aquí, el segundo, donde está el selector de color y vamos a darle a degradado. Bueno, una vez tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es que un extremo del degradado sea de color así gris más oscurito y el otro extremo sea transparente. Y para ello vamos a simplemente seleccionar ese otro extremo y vamos a poner opacidad 0. Y ahora, con la herramienta degradado, vais a ver que es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es trazar simplemente, vamos a hacerlo de uno en uno mejor, vamos a trazar la trayectoria o el sentido del degradado. Y como veis, también estaría muy bien hacer un tutorial de cómo usar esto. Simplemente vamos a, digamos, a regular. Aquí podéis regular el color y demás. Y digamos la difusión del mismo. Y como veis, esto ya estaría. Simplemente sería ir trazando así. Y como veis, es muy muy sencillo. Aquí habría que oscurecerlo un poquito, pues vamos a traer esto. Ahí está. Así que como veis, queda realmente bien. La verdad es que es bastante sencillo. Y queda muy bonito. Y la verdad es que me encanta. Y bueno, como dije, quería traeros un tutorial de cómo hacer este tipo de iconos. Vamos a hacerlo de nuevo para que os sirva de repaso con mi icono corporativo. Vamos a traerlo aquí. Lo vamos a hacer un poquito más rapidito para que os sirva de repaso, como digo. Así que esto lo vamos a enviar hacia atrás. Vamos a pintarlo de blanco. Y lo centramos así. Así que bueno, muy sencillo, ¿verdad? Vamos a coger la herramienta del rectángulo. Lo vamos a pintar de negro. Para que lo podamos ver bien. A ver si lo podemos enviar hacia atrás. Bueno, si no, esto hacia adelante. Ahí está. Y vamos a rotarlo menos 45 grados. Lo ajustamos bien. Y ya sabéis, seleccionamos el creador de formas. Y aquí hacemos lo mismo. Seleccionamos y con el creador de formas eliminamos lo que sobra. Como veis es muy sencillo. Con el cuenta gotas vamos a coger el estilo que habíamos hecho en el otro degradado. Y con la herramienta de degradado vamos a regularlo. También si queréis darle un poquito más de volumen a lo que es el icono. Pues es muy sencillo. Seleccionáis el elemento. Os vais aquí a efecto, estilizar y sombra paralela. Vamos a clicar aquí donde dice previsualizar. Y como veis vamos a poner por ejemplo 2 con 10 y 1 con 41. Esto lo vais a toquetear vosotros un poquito. Tiene que ser a vuestro gusto pero siempre pensando que la luz se supone que incide desde aquí. Por lo tanto no podéis poner la sombra así en el otro lado porque no tendría ningún sentido. Así que lo pondríamos más o menos así. Y como veis si sobra un poquitín no pasa nada porque le da un poquito más de volumen. Lo hace bonito ¿no? Pero siempre que digamos la parte más oscura siempre esté por aquí. Y como veis pues le da ese toquecito. Lo vamos a aplicar aquí también. Y la verdad es que queda muy bien. A mi me gusta muchísimo. Más que si lo dejamos solo con la sombra esta normal. Y bueno ya si se lo queréis poner aquí al icono pues también. O sea al fondo pues también queda muy bien. Así que nada espero que os haya gustado muchísimo este tutorial. Que os haya servido. Ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios sugerencias para yo que sé. Si queréis aprender a utilizar la herramienta de cuentagotas o el creador de formas. Dije que también si me lo pedíais pues podía hacer un tutorial de busca trazos. Que es una herramienta, un módulo muy útil que nos brinda Adobe. Y nada espero que os haya gustado como digo. Si es así pues le dais like. Si sois un hater o no os ha gustado le dais dislike. Ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo. Si no viste mi último vídeo no sé a qué estás esperando. Pues aprenderás a personalizar totalmente la barra de herramientas de tu Photoshop. Clica encima de esta imagen e irás directamente hasta él. Vamos. Dale. Venga hombre. ¿A qué esperas? Venga hombre.